Bueno, Fer, ¿te gusta la cerveza? Me gusta mucho. ¿Y la cerveza tirada? No. ¿No te gusta? No sé, tomo la... La cerveza artesanal es rica. No entré todavía... Te voy a ser sincero, podría decirte que es rica los nombres raros. No entré todavía... ¿Cuál? Ahí, pa. No, no tengo ni idea. No entré todavía en la onda de la cerveza artesanal. Voy y compro una en botella común. Bueno, pero hay cervezas artesanales que son muy ricas y son distintas, tienen otro gusto a la cerveza que compras en botella. Lucho me mira porque tiene cultura alcohólica. Cuando salga de acá vamos a comprar. No, no vas a poder. No vas a poder porque vamos a salir después de las 21 y no se puede. Y 21 y 45. Y bueno, y no se puede. Después de las 21 no se pueden vender bebidas alcohólicas. Está claro, eso ningún comercio lo podía hacer, pero parece que no estaba tan claro con el tema de las cervezas tiradas, ¿no? Claro, porque la cerveza artesanal es un producto medio nuevo y ahí la legislación estaba un poquito gris. Bueno, hay algún inconveniente con esto y por eso desde la comuna recordaron que no se puede. Esto es una, digamos, modalidad reciente. Se instauró, más allá de la comercialización, una normativa, una ordenanza que regula esta actividad. Bueno, como es una normativa reciente, recién los locales están adhiriendo a esta ordenanza y están habilitando en tal sentido. Los horarios de venta lo regula lo que es la normativa, la 14.050, la 13.178, que es la normativa madre en cuanto a lo que es comercialización de bebidas alcohólicas, que es una ley provincial y que regula que, bueno, la comercialización es de 10 a 21 horas. Después el resto de lo que marca la ordenanza es regular el funcionamiento, que la cerveza tiene que ser, que tiene que estar inscripta, que tiene que tener, digamos, ese tipo de bidones que tienen un retorno, tienen que tener un proceso de sanitización previa para expenderse, pero lo que es horario lo norma una normativa provincial. Dentro de los establecimientos, digamos, ya tienen una licencia REBA que habilita, por ejemplo, una confitería hasta las 4.30 su comercialización, pero siempre dentro local. Esto del horario o el tope de las 21 horas rige solamente para retirar las bebidas de los establecimientos, de todos los locales habilitados. Estamos en un periodo de notificar, de adaptarnos nosotros a la nueva ordenanza, a la nueva reglamentación y también los comerciantes. Estamos, digamos, en vías de normalizar todo este rubro. Lo que pasa es que había un gris ahí, y por ahí algunos se aprovechaban, ¿no?, de ese gris. Sí, por el hecho de que estaba de moda, pero no deja de ser, si no es una confitería, un lugar donde vos vas a sentarte a tomar algo, a consumir, es un comercio como un supermercado, como un kiosco. Y no se puede vender bebidas alcohólicas después de las 21. Lo que pasa es que, claro, ahora está de moda. Viste que en un momento son las canchas de padres, en otro momento son los gimnasios. Ahora están de moda los comercios donde se venden cervezas artesanales y hay por todos lados. Claro, y bueno, y ahí estaba el problema. En las confiterías, sí. Cuando vos te sentás a tomar algo, en cualquier bar, podés tomar una cerveza artesanal hasta más tarde. Pero otros locales que hay muchos ahora empezaron a abrir en diferentes lugares de la ciudad, no se puede. Hoy fuimos a uno de ellos para ver cómo tomaba esta medida, o al menos esta recomendación y recordatorio de las autoridades de no poder venderla. Y parece que no estaba muy conforme. Como te comentaba recién, sí, en realidad esto está todavía en el aire. Si bien ha salido una ordenanza hace pocos días, estamos lidiando justamente con los trámites municipales, tratando de acomodarnos, pese a todas las idas y vueltas que hay en estas cuestiones, porque bueno, la municipalidad y otras entes en realidad no saben todavía exactamente qué es lo que deben proponer o qué tenemos que tener como para poder ejercer esto de manera clara. Y en realidad hace cuatro meses que nosotros abrimos, pero venimos con esto ya hace más de un año fácil, renegando con muchísimos trámites, ya te digo. Son muchísimas idas y vueltas y no hay nada claro, digamos, en cuanto a los horarios, en cuanto a papeles, en cuanto a estructura, en cuanto a un montón de cosas. Y bueno, además de involucrarnos a nosotros, detrás de nosotros hay proveedores y un montón de cosas que como se puede, por el momento la venimos tratando de manejar, digamos. Pero ya te digo, seguimos con muchas incertidumbres, muchas cuestiones que no son claras por el momento. De hecho también hemos recibido por ahí visitas de la parte fiscal, tanto como de la municipalidad, pero siempre quedando el hueco ese en el aire que no se termina de cubrir, digamos. De nuestro lado, por supuesto. De nuestro lado la mejor intención de poder hacer las cosas de la mejor forma posible en cuanto a papeles, en cuanto a estructura, en cuanto a un montón de cosas. Pero no recibimos por ahí lo mismo del otro lado. Tal vez no sea con mala intención, pero realmente estamos muy cansados de dar tantas vueltas porque es siempre encontrarse con una cosa, después con otra, cumplir con lo que nos piden y después que lo cambien y así. Pero bueno, tuvimos esa noticia de hace pocos días de que salió la ordenanza adelante y bueno, esperamos de que podamos concretar todo de una vez así que uno pueda trabajar tranquilo porque no está bueno estar pensando en que nos faltan cosas o que estamos incumpliendo con otras tantas, digamos.